Muchos millones de personas habitan este planeta y ninguna son iguales, cada una es un dilema. Porque cada vida es personal, única, irrepetible. Tu vida es solo tuya, particular, intransferible. En la medida que entiendas esto, serás más feliz. Hallarás sentido a todo y la razón de estar aquí. Porque lo primero que Dios te dio es tú, es a ti. La vida te regaló tu vida, nadie la pudo elegir. Tu tiempo, tu ser, tu espacio, tu existencia. El cuerpo, la mente, el alma, la conciencia. Los amigos, la familia, el pueblo, las vivencias. Tus éxitos, tus fracasos, tus luchas, tus experiencias. Eso sí, de cómo vivirla, es tu responsabilidad. Que la disfrutes o la madrastes, de ti dependerá. Tú decides si la tiras o la quieres aprovechar. Que lo malo, de lo bueno, tendrás que separar. Así que por encima de todo, siempre, siempre, quiérete. En los duros momentos, confía y supérate. Si cometes errores, aprende y perdónate. Y aunque seas imperfecto, acéptate, valórate. Verás que así te sentirás bien. Estarás superior. Que creer en ti es buena terapia, es buena solución. Y eso mismo también afecta a todo tipo de relación. Que si estás en paz contigo, con la gente, te irá mejor. Porque te van a querer mucho, si los quieres tú primero. Que puedes llegar muy lejos, caminando tú con ellos. Que te pueden ayudar solo, siendo íntegro y honesto. Que van a confiar en ti, si eres claro y sincero. Por último comento, que estas son meditaciones. Fruto de los años, de circunstancias, de situaciones. Y como punto final, a mis sencillas reflexiones, te digo. Ama, piensa, ríe. Y que Dios reparta bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias.